hola a todos que tal como están espero que estén bastante bien sean bienvenidos a un vídeo más de dragon city y bueno 9 de abril comenzó la carrera del noble dragón renacido para conseguir nuestro noble dragón renacido 320 orbes de dragón 280 orbes heroicas 300 orbes comodín que nos van a servir cuando nuevamente consigamos la happy hour así que traten de conseguir todos un dragón heroico un dragón mítico dos dragones legendarios un épico muy raro y un dragón raro 100 millones de comida y 25 mil tokens en total que vamos a conseguir en lo que es el recorrido de la carrera heroica o sea en las 49 vueltas el skin del noble dragón renacido excelente más comida packs el dragón y el ardiente ya que dejo no pueden conseguirlo ahora lo pueden conseguir a mitad de precio y ahora veamos que nos separa bueno hay que comenzar tempraneros para si queremos avanzar y justo yo estaba avanzando me quedé en la parte que es justo si la lucha de esa parte del dragón acá acá las luchas para pasar a la vuelta 2 o bien esperamos 15 minutos o bien gastamos 2 minutos creo que vamos a esperar unos 15 minutos claro que ustedes no lo van a sentir como 15 minutos van a sentir como menos o sea solamente un pequeño corte y para comenzar a seguir avanzando así que vamos a pausar esto y cuando ya haya acabado los 15 minutos retomamos el vídeo bueno ya pasaron los creo que más de 14 minutos a ver si ya pasó y bueno de una vez vamos a terminar de completar esta misión y saltar a pasar a la vuelta 2 y bueno de una vez anterior carrera heroica me agarro un problema que no podía entrar estuve casi medio día sin poder avanzar la carrera heroica pero esta vez si ya más temprano espero que con mejor suerte esta vez a los 7 para alimentar dragones alimentar dragones que tengo acá acá esta mi dragón roky mi dragón roky mi dragón roky diré mi dragón victor son 7 7 1 2 3 4 5 6 ya esta 7 listo bueno voy en la vuelta 2 el primer juego el primero en la vuelta 3 pero esperense que ahorita le damos a la vuelta ahí están las recompensas que ya había mencionado el dragón lagarto la realeza muy rara el dragón super espía bueno ahora si quiso cargar ahora si carga el dragón lagarto no quiere cargar el dragón lagarto esta medio pesado ya saben la red esta muy colapsada con toda la gente conectándose al mismo tiempo y este dragón es el dragón luz de luna de realeza legendaria que es el nuevo dragón que vamos a conseguir entre las recompensas el dragón cerbero 15 gemas tokens no bueno orbes muy raras 250.000 de comida que supongo que se multiplicara por 2 todavía no se filtraron las recompensas cofre de ruedas heroicas en la 7 en la 8 750.000 de comida supongo que se va a duplicar o cuadruplicar la 9 tokens la 10 cofre de ruedas heroicas la 11 supongo que sera orbes comodín que también me viene bien la 12 cofre de ruedas heroicos la 13 orbes de dragón luz de luna esto ya saben se multiplica por 4 si lo terminamos en menos de 11 horas 10 horas 120 para potenciar al dragón luz de luna luego orbes legendarias dragón destello y noble dragón renacido en la 15 que es lo que mas me interesa conseguir vamos a ver si le damos la vuelta llegamos a la 3 bueno 5 lo bueno es que justo en esta tengo ya para competirlo mas rapido porque ya saben ayer estaba eh estaba avanzando con lo que es eh la isla puzzle entonces necesitaba cosechas de 4 millones y ya bueno listo ya esta batalla de liga le dije que dejaran batallas ligas libres porque le van a necesitar yo ya dejé hay 5 batallas de liga a ver si ahorita le damos la vuelta a a ese jugador eso que rápido eso solamente era uno bueno una vez vamos igual batallas batallas y comida las 6 1 2 acá ya te comienza el tiempo de espera creo que la de la comida era 5 minutos a ver si no me equivoco acá lo tengo si no son 13 minutos de 5 de 6 es lo mismo que tenemos que esperar bueno vamos a ahora si ya saben el truco 30 segundos solamente eso el truco de los 30 segundos ahora todavía falta ahí algunos que se han quedado todavía que están inclusionando 3 millones de 5 millones que ya estaba gastando en hacer misiones bueno quiero avanzar listo a ver si conseguimos esos esos ítems de recolectar comida acá se está durmiendo no este sí todavía están ahí los 20 millones por defecto mira que como lo he estado avanzando de 20 millones para la isla Puzzle a ver nada a ver 50 50 50 50 50 50 por acá 50 supongo no todavía está acá a ver de una vez vamos a avanzar la liga la batalla y comencemos de una vez a ver si lo empatamos y nos ponemos en el primer lugar chao listo quiso le da la gana de cargar bueno sí vamos vamos no me salió nada hay un 20 impulsi pero tenemos que conseguir 5 no y a esta hora no me sale solamente 2 listo ya puedo dar la imagen de la flor de jacinto listo se puede ser un poco pesado ya que se ahí está ya por fin nada que se ponía pesado a ver si lo apuramos ahorita con esa cantidad no quiere no quiere cargar no nos quiere dar ningún ítem a ver listo a ver vamos a ver a ver si esta vez tenemos mejor suerte acá falta listo falta algo más falta algo más a ver creo que ya está nos tiene que hemos que quedar en 5 de 6 a ver si a ver si que carga todo 1,2,3,4,5,6,7,8 falta este de acá 9 12 horas 5 horas vamos una vez 2,4,6,8,10,11 se nos termina de cargar listo ahora si bien tenemos mejor suerte esta vez ahora si nos dieron los ítems que necesitábamos ahora si los 600 faltan 2 que aquí se han quedado 4 de 6 9 gemas por adelantar y lo que sigue nos pide alimentar dragones así que todavía no voy a usar el comodín que tengo acá el kilo porque lo voy a usar para la otra no no pero el otro no sino para la que sigue la vuelta 3 más o menos ya saben esas misiones solamente se pasa con puro recolecta de 30 segundos creo que ya llegamos a al ítem 5 5 gemas por adelantar 5 gemas por adelantar y acá lucha no 2 minutos vamos a esperar estos 12 minutos ya saben ahorita después del gasto terrible de gemas en la isla puse y lo que me gaste como más de 19 gemas casi 20 gemas en la isla tablero fuego y hielo ahorita si quiero dejar rato la gastadera así que todavía no hay mucho tiempo son 14 minutos y eso es el ítem lo tiempo justo que necesitamos para lo que es el tiempo de espera lo que es recolectar comida así que vamos a hacer a la par ambas misiones así que nuevamente un pequeño corte y volvemos listo creo que ya pasó los 12 minutos si y lo que estaba viendo ahora que se actualizo lo que es la portada del juego que estaba entrando saliendo se actualiza la portada es que aparece lo que es uno en la carrera heroica y dos en otro evento en conjunto que va a haber que es el de huevo de pascua lo que es la cacería de huevo de pascua ahí aparece 150 jamás creo que va a haber lo que es una especie de no sé tesoro escondido en lo que es una isla nebrina fijo a ver si tenemos suerte porque ya pasó los 12 minutos pero no quiere salir nada fijo que primero yo había mencionado que iba a haber lo que era una torre en la isla torre el 11 comienza y iba a haber lo que era una cacería de huevo creo que esa es en la isla nebrina ahí es lo que estoy viendo en lo que estaba actualizando lo que es la portada 150 gemas van a estar escondidas va a ser una cacería tesoro escondido eh bueno así que si se ponen a no sé a guardar esas gemas porque las van a necesitar para esa carrera y casi quieren llegar al no sé a la vuelta 15 a la vuelta no me quiere salir a ver no me quiere salir he pasado de un lado de los otros 15 minutos vamos a ver las gemitas a ver si no me sale esto voy a agarrar esa gema que acabo de recolectar de la torre y la voy a gastar a ver vamos a ver vamos 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 a ver si me sale vamos pusimos los dedos no no quiere salir listo una gema acabo de conseguirla y ya ahora alimentar dragones y cruzando dragones alimentar dragones nuevamente casi hay un tiempo de espera creo que de 10 minutos si no me equivoco son 10 minutos ah vamos a alimentar dragones no tengo para alimentar tengo dragones para alimentar no tengo dragones para alimentar estos saben que se cruzan no bueno ok me llevo otra laudita que lo conseguí ayer una completé otra colección más 30 gemas más pero la verdad me había gastado más gemas hace más gemas en la isla puse y con el otro laudita pude conseguir unas 30 gemas más y completé otra colección más nuevo dragón rana que me dieron a ver vamos a ver 6 de 8 eso es 6 de 8 a ver vamos a ver eso voy a ver si tengo acá la el no quesa segundo son 6 de 8 un 7 de 8 no 6 de 8 son 19 19 son 38 el cruzando dragones si no tiene tiempo de espera solamente lo que es el 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 cruce vamos a ver si tengo suerte acá ah primero tengo que le rebaja a estos de acá los dragones chicles ya saben no me salió nada a ver si tengo suerte con los dragones de tierra con tierra ah era un dragón natura mmm ahorita ya casi no tengo dragones de tierra con tierra bueno creo que lo vamos a dejar hasta acá si no se va a alargar más en lo que me muero cruzando dragones tierra con tierra va a pasar va a pasar un buen tiempo porque saben que esto se va a demorar ya saben que los tierra con tierra se hasta que salga son 30 minutos media hora 40 minutos pero al final van a conseguir el ítem así que no dejen de intentar bueno bajamos hasta aquí el vídeo si les gusta el vídeo les gusta el contenido te invito a que se suscriban a tu rojo en la suscripción me haría bastante para que este canal siga creciendo cada día más ya puede ser una de más personas pido que les guste un like este video si me gustan más claro si suben más contenido activa la campanita de notificaciones para que yo te vese a conocer un video compártese en redes sociales en facebook en instagram porque se me hacía creciendo que haya más y me posicionando a más personas bueno ya nos veríamos en un próximo video a ver si subo otro video más el día de hoy a ver hasta dónde he llegado hasta ahorita nos quedamos en la vuelta 2 pero ya voy a seguir acá metido en mi ordenador avanzando en lo que es esta carrera heroica ahorita me voy a poner a hacer cruces de tierra con tierra todo lo que cueste a ver si consigo avanzar a la vuelta 3 y condicionarme en lo que es en primer lugar como siempre bueno se pido eso me vamos a hacer así y nos vemos en el próximo video chau a todos